Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lilith Madeleine Parra Martín, curso del sexto grado de primaria y hoy vengo a representar a mi escuela 8 de octubre. Este es mi cuento, titulado Historia y cultura de Quintana Roo. Un día un niño le preguntó a su mamá cómo era Quintana Roo hace unos años. Su mamá le respondió, ven hijo, siéntate, te voy a contar la historia de mi bello Quintana Roo. Quintana Roo, mi Caribe mexicano, es Quintana Roo esencia de bellas mujeres y hombres de rostros trigueños, nacidos entre la selva y el mar de donde resurgimos después del huracán Janet, hace 68 años. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, tratando de sobrevivir de aquella desgracia, llevándolos a diferentes lugares como Mérida, México y Belice. Uno de los huracanes más poderosos, dejando totalmente destruida nuestra capital y lugares aledaños, siendo recordados por los abuelos y bisabuelos. De ahí nace el monumento, el renacimiento, escultura que sirve para recordar el terrible suceso. Este está compuesto por una mujer de 8 metros, que entre sus brazos carga a un bebé, el cual representa Quintana Roo, resurgiendo después del huracán. Apreciando la casa voladora y un poste con un palo incrustado. Estas son algunas de las anécdotas que don Luis Reinhardt McLeverty le contó a mi mamá hace algunos años. Las casas de madera, los curvatos donde se almacenaba el agua de lluvia, ya que no contaban con agua potable. Declarado estado libre y soberano en 1974, el lugar preferido de otros estados de otras partes del mundo. Sus ricas tradiciones mayas, que datan el orgullo y sentido de pertenencia a sus habitantes. Quintana Roo, donde el sol nace y da a nuestra patria su beso primogénico. Sus zonas arqueológicas, donde podemos admirar la majestuosidad de su pasado. Chacxobén, Oxtancá, Conjulich, Chivanché, Quinchá, Cobá, por nombrar algunos. Sus playas, de las más cristalinas. Su gastronomía, donde puedes deleitar tu paladar. Los lugares cerca de Chetumal, donde puedes pasar ratos agradables en familia. La explanada de la bandera, el boulevard, calderitas, huaypich, xulja, bacalar, majahual, la laguna de los siete colores, entre otros. Su folclor, su música, bailes costumbristas y danzas tradicionales del estado de Quintana Roo. Mosaico pluricultural de tradiciones mayas, imbuidas por renemiscencias afrocaribeñas y peninsulares. También contamos con nuestro himno a Quintana Roo, junto con nuestro escudo del estado. Uno de los dos emblemas representativos de la entidad y los municipios que lo conforman. Selva, mar, historia y juventud. Pueblo libre y justo bajo el sol. La tenacidad como virtud, eso es Quintana Roo. Quintana Roo, de mi México, el rostro caribeño. Gracias.